Hola mis hechizadas y mis hechizados, vamos a ver el horóscopo para las personas del signo acuario aunque les digo que les sugiero con todo respeto que lo complementen con lo ascendente ya que todos los acuarios pueden estar pasando por distintos procesos y siempre es bueno contemplar el ascendente vamos a la predicción del mes de septiembre para las personas del signo acuario te invito a suscribirte a mi canal para que seamos más hechizadas y hechizados vamos a ver como están las energías de acuario vamos a ver wow acuario que energía toda energía ya de una u otra manera eres fuego pero también eres contradicción con este juego siento que este guapetono, esta guapetona no está para cualquiera no sé, el rey de va a estar una persona inteligente, astuta, segura y creo que de una u otra manera tú no estás para cualquier persona ya siento que va a estar atrayendo muchas energías pasionales, atractivas la gente va a oler que eres puro fuego pero no estás para cualquiera me transmite este rey de bastos siento un poco que desea la pasionalidad pero no sé, me transmite que estuviera como con un calzón de castidad por eso digo que no está para cualquiera este rey de bastos es una persona que es puro fuego, pura pasión pero no para cualquiera, ya vamos a ver cómo está el medio externo con respecto a ti ya, tú estás así, tú estás on fire, estás prendido pero vamos a ver cómo está ese medio externo wow bueno, el medio externo es lo que te presenta la vida ya, estás vibrando con alguien que es súper mental que netamente te puede mandar miles de garabas, miles de voy a decir una palabra pero es un poco fuerte que quisiera cortar contigo hay alguien que quiere cortar el lazo contigo pero no puede ya, no puede porque es algo que le da rabia que le saca de quicio tú estás vibrando con alguien muy mental y le da rabia le da rabia esto ya, es una persona que no quiere reconocer o el hilo rojo o el vínculo hay alguien que quiere contar contigo porque te encuentra hermoso o hermosa y que de alguna manera sabe que tú no estás para cualquiera ya, y que también le da rabia y quiere cortar porque piensa que tus amigos o amigas te desean y la persona está encabronada aquí siento energías celosas ya, siento energías celosas y es como que la persona dice no creas que no sé lo que tú haces y le da rabia le da rabia porque sabe que eres una persona atractiva o atractivo pero la persona quisiera controlarte y eso no está bien ya, tú estás vibrando con una persona mental y quiere cortar lazos contigo ya, y por qué porque le supera es una persona que no puede controlar sus celos no puede controlarte ya, y también siento que no te puede dar un título de algo ya, porque la persona ha sido tan mental o inclusive no se me permite que una persona que lo ha manipulado que de una u otra manera ya no es la persona vive por otros ya, vamos a ver cómo va a estar para acuario me queda fuerte ya de base wow, si alguien quiere cortar contigo y quiere cortar contigo porque no te puede dar un compromiso ya, no te puede dar un compromiso fíjense que esto es una rosa pero la rosa está negra qué quiere decir con esto que la persona ya esta pasión le supera es una persona que que no puede que le supera si de verdad le supera es una persona que le pasan cosas contigo es una persona que tiene sentimientos intensos no sé si va por algunos pero me dice que tiene problemas en la dentadura tiene los dientes chuecos no lo sé ya esta persona se va a resistir a tu encanto si se va a resistir a tu encanto tú le puedes mandar mensaje o le pudiste haber mandado un mensaje y la persona ni te pescó ya no te pescó ni mucho menos porque la persona no quiere no quiere te digo una cosa esta persona está enferma de celosa ya y la persona se hace lo difícil se hace lo importante pero es que hay algo que no le supera le supera esta persona puede tener los dientes montados ya esta persona sabe que es toda una frustración porque hay traiciones y engaños entonces la persona no quiere no quiere no quiere ya es una persona que le gusta hacer las cosas y dar lo que él considera conveniente pero anda que tú le hagas lo mismo no le gusta para nada esta cosa esta persona se muere se muere si tú te vas con un nuevo amor se muere es una manera de decir por si acaso ya entonces ¿qué es lo que pasa aquí? que esta persona no quiere aceptar verte por redes sociales quiere evitar eso porque esta persona sabe que propuestas a ti no te faltan acuario no sé por qué me transmitió iba a decir justo sagitario puede ser que estés conectando con un sagitario o con un escorpión ya para los que les gusta ver eso pero quédate con la información el extracto el joyito si esta persona se muere es de una manera literal esta persona tú tú puedes decirle oye pero si estoy por ti ¿qué te pasa? ya si estoy por ti ya pero la persona sabe que hay gente que que te te quiere vender ahí la seducción y la persona no no lo tolera no quiere ver sabe que a ti te llegan solicitudes o propuestas por minuto que sea verdad o que no sea cierto es otra cosa ya porque a lo que quiero llegar con esto es decir que son ideas son cosas de su cabeza esta persona ah me falta otra carta mira esta carta va aquí encuentra una diosa un dios muy venus muy linda muy lindo y se siente frustrado frustrado porque la persona no quiere ya no quiere ver no quiere pasarse rollo ni mucho menos mira cuántos has tenemos has de espada has de copa y has de basto te desean ya las personas te desean y eso a la persona le jode la pita ya le jode la pita bastante no quiere ver por qué pasa esto a ver esta persona cree que por despecho también me llega estoy haciendo esto porque esta persona te ha dado poco es como que se ha sentido que esto estuviera ahí mendigando y la persona dice bueno no quieres entonces te vas a arrepentir el resto de tus días y me voy a ir con la primera persona que me ofrezca la seducción diría esto a la persona eso es para doble lectura entonces aquí habla de que vienen cambios cambios que van a ser súper tenaces y la persona quiere cortar contigo pero dentro de todo esto cortar es un celo ya eso es el tema te encuentra grandioso o grandioso te desea mucho que no le gusta que lo controlen pero anda al revés que te pone que se muere de celo que se muere de celo ya siento que va a estar te va a costar pagar algunas deudas acuario pero las vas a pagar vienen nuevas proposiciones en todo aspecto y siento que van a ser gustosas las redes sociales van a ser importantes ojo con lo que te escriban y tienes que cuidarte los huesos acuario ya vaya a estar linda o lindo y aunque tú tal vez no lo sientas así porque te digo todo este este filetito todo este guapo guapa acuario soy así y es para pocos o para para ti y esta persona piensa que of ya son ideas de las personas vamos a ver la canalización pero antes voy a tomar un poco de agua ahora puede ser que inclusive con la persona ya tenéis cortado tú sabes más o menos para dónde va la situación pero la persona diría inclusive para las personas que no están conectando no quiero pensar más en ella o en él netamente no puedo es algo que como si tuviera una obsesión como que tuviera una maldición de pensamiento hacia ti ya por decirlo de alguna manera ¿qué te diría esta persona? ¿qué te diría esta persona que quiere cortar mentalmente contigo? por lo menos de base si es que no ha terminado alguien contigo bueno te diría tú eres un peligro latente en mi vida yo pongo freno sé que he jugado me dice sé que he jugado a darte una estabilidad pero a la hora no te dejo entrar sé que nuestra vinculación ha sido difícil me enamoré de ti aunque no lo creas me deprime me deprime me deprime el no darte esta estabilidad dice y comportarme así por netamente protegerme el destino no ha estado a nuestro favor siempre han surgido ciertos cambios ahora me protejo pero no tengo nada que protegerme me enojo solo me da rabia y al fin y al cabo medito medito y me doy cuenta que estoy solo pensando en ti en el amor y la pasión que me das o que me has dado no quiero cortar contigo pero netamente tengo la cabeza hecha bomba hacia tu persona y esa es la única verdad quiero 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 reconciliarme o quiero mejorar las cosas contigo sin embargo sé que tú por mí no te quedas sola sé que tú por mí no lo dejas de pasar bien te pienso mucho y tan solo de pensar que alguien nuevo o alguien de tu pasado o alguien venga a ti no sé si me estoy pasando películas o estoy alucinando pero no puedo afirmar lo que tengo contigo y ese es mi aprendizaje tenemos temas con nuestra edad tenemos temas con nuestra diferencia de edad mi deseo es tan incumplido sé que no te puedo ver lo que tú esperas estoy decepcionado y encaprichado por ti esta persona se enoja con el mismo o con ella misma ya sabe que esto no tiene ni pies ni cabeza porque esto igual es sin enojo de hecho aquí habla de una persona con quien cortar pero desde una relación abierta o una relación sin nombre o que ya no están en relación y no tiene sentido tener estos celos que netamente alguien te puede ofrecer y que netamente tú igual te dejes querer esta persona es posesiva esta persona quiere cortar contigo mentalmente si ya terminó contigo y es una persona que no te puede pedir más cosas y por favor no tiene nada esta persona tiene celos ya tiene celos de que alguien te dé lo que no te puede dar y que tú de una otra manera por despechado despechado hagas con eso con eso mira tiene rabia así de así de caliente enojado está la persona ya de que alguien te ofrezca ya esta persona es de tu pasado no es una persona nueva que esté celoso ya y por qué porque te ha dado menos que nada dice que te ha dado menos que nada ya y esta persona no deja de pensarte aunque no actúe esta persona se pega cabezazos con él solo ya puede golpear en la mesa hay algo que hace esta persona se fue sin irse sí es una persona que te espía o te piensan demasiado no hay más que eso y ahí está la confirmación pelea con el mismo ponerlo con ella eso eso para acuario te mando a los colores me faltó bueno azul rey rojo naranjo sería maravilloso con respecto a ti nos vemos para acuario no hay más que no no hay más que no no hay más que no ni que no ni 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 Gracias por ver el video.